que tal amigos de cancún channel nos encontramos como todos los días aquí en nuestras instalaciones ubicadas en la supermanzana 26 nos disponemos a ver la página del ayuntamiento de benito juárez veamos que nos informa el día de hoy leamos cancún.gov.mx con un clic nos vamos al portal cancún.gov.mx y que cree usted esta cuenta ha sido suspendida contacte su proveedor de hosting para mayor información esto que quiere decir que el ayuntamiento no pagó los derechos para mantener el portal en un servidor que cuesta alrededor de mil pesos y nuestro ayuntamiento el que ingresan millones de pesos justamente ahora con el pago de impuesto predial no tiene esa cifra esos mil pesitos para pagar el derecho a hosting y mantener informado a nuestros ciudadanos qué pasa con el ayuntamiento de benito juárez qué pasa con el niño verde segunda parte cancún hoy día se encuentra totalmente desinformado a través de la cuenta del ayuntamiento a través de la cuenta de su portal todo por no pagar aproximadamente mil pesos hasta la próxima hola